La cotorra chiripepe se distribuye en el suroeste de Brasil y tiene preferencia por zonas boscosas y sus márgenes. Su alimentación se basa en todo tipo de semillas de una gran cantidad de especies de árboles. Frecuentan también cultivos de maíz y de cítricos, lo cual puede presentar conflictos con la agricultura. Pueden poner hasta 5 y 6 huevos en cada anidada. La parte superior de su cola es de color verde a diferencia de la pirrura frontalis chiripepe. No está gravemente amenazada en la naturaleza y sus poblaciones son estables. Bajo cuidado humano se reproducen bien aunque en ocasiones cuesta encontrarlas en pureza en los núcleos zoológicos profesionales. Esta especie se reproduce habitualmente en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros del mundo y puede verse en Loro Parque Animal Envase.